Hijo bieneto, cumpleaños, mi niño adorado, ¿qué vas a pedir? Es tu sexo aniversario que has imaginado, me puedes decir Algo será lleno de video, quizás será Hondurio, pero tú puedes creer Lo que te imagines que por los billetes no hay que discutir De acá traigo una libreta con una bucada para organizar La fiesta de mi muchacho, muchos invitados a la otra zona Sabes, mi niño, que yo te quiero, sabes muy bien que por ti yo quiero Puedes invitar a tus amiguitos, dígame mi niño, lo quiero escuchar En la dirección, mi papi, yo te llevo de todo, me pido a tu mar Algo que yo no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta Quiero, no me gusta, no me gusta, no me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!